Si te gusta el género de los relatos y en concreto los relatos de terror, que son los que más nos gustan aquí en el canal de El mal no descansa, tienes suerte porque acaba de salir un libro editado por Dilatando Mentes de una escritora que a mí personalmente me gustó muchísimo, Gwendolyn Kais, y hablamos de Y su sonrisa desligará el universo. Una antología nominada a los Bram Stoker que es muy, muy chula. Ahora, son 14 historias, no me las he leído todas, ya sabéis que este tipo de lecturas yo las suelo ir combinando con otras. Es muy raro que me lea un libro de relatos del tirón, pero sí he leído las suficientes para poder recomendaroslo y conociendo a la autora, una vez más, vemos la obsesión que tiene por esa búsqueda y ese equilibrio entre la belleza del ser y lo monstruoso que todos llevamos dentro y las tinieblas que nos rodean. Apela a lo más profundo de la persona. Muy recomendable, dale un ojo.